Armonía Show Cuando estaba yo en la disco, me llamaba la atención Un mojero que me miraba, me palpitaba el corazón Yo la vi con buenos ojos, me miró, me sonrió Y así empezó la historia de esta bonita canción y te digo Ayer en la disco la conocí, ayer en la disco me la encontré Ayer en la disco le di mi amor, y en la disco la enamoré Ayer en la disco la conocí, ayer en la disco me la encontré Ayer en la disco le di mi amor, ayer en la disco la enamoré Mi morena linda, mi mujer hermosa Mi chica preciosa, tú mi linda rosa Hoy disfruto de la suerte que en la disco a mi me dio Encontrar mi parejita, que el vacío me llenó Y te digo Ayer en la disco la conocí, ayer en la disco me la encontré Ayer en la disco le di mi amor, y en la disco la enamoré Ayer en la disco la enamoré Mi morena linda, mi mujer hermosa Mi chica preciosa, mi linda rosa Mi chica preciosa, tú mi linda rosa Y me rompe el coco A, 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 goza de mi cumbia Cumbia reggaetón Con mucho sabor Todo un chico Y ar Trevor A, 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 a Nightra Ah, vota bien